Ojo chicos porque están aquí los Headliners 2 Y además tenemos Player Pick más 84 Así que no sé cuántos Player Pick más 84 Abriremos en este recopilatorio Espero abrir unos cuantos Player Pick de mejora más 84 No está mal, no está mal También me recuerdo una cosa y es que se vienen los Toti Así que si quieres estar asesorado de los mejores traidores posibles Únete al VIP con el Twitch Prime ¿Tienes Twitch Prime? Pues ya sabes, únete a mi canal de Twitch Te suscribes, vinculas Twitch con Discord Y entras gratis Lo gracioso de todo esto es que es gratis O sea que no desaprovecharía esta oportunidad Y como siempre chicos para estas cosas Cuando meten un SBC de Player Pick asegurado De algo asegurado Estoy siempre en directo, siempre Siempre que meto un SBC estoy en directo Así que para la próxima chicos estar atentos Y cuando veáis un SBC Decís, oh ha metido un SBC de mejora de más 85 Nico está en directo Vamos a dejar el sobre porque grabará un vídeo Y lo subirá a su canal Y saldrá mi sobre en su canal Así que estar atentos a eso chicos Bueno, lo dicho Vamos a empezar a ver que tal ¿Merece la pena o no? A ver Bueno, 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 bueno Media 89 Empezamos fuerte chicos Empezamos fuerte porque tenemos Una media 89 Así que muy jugoso chicos Muy jugoso Una media 89 Vamos a ir con el siguiente a ver que tal Y espero que toquen Headliners Podéis hacer una cosa Y es guardaros esta mejora Este Player Pick para los Toti Es esperar bastante Pero una buena estrategia Sería guardarse este Player Pick Para los Toti Porque tienes muy alta posibilidad De que te toque un Toti A ver No muy 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 alta Porque es muy difícil Que te toque un Toti Pero cuidado Porque es un buen Player Pick Es una buena mejora Me gusta, me gusta Y encima piden media 83 Para esta mejora Por lo tanto no está mal Y tenemos otro Player Pick A ver que hay aquí Player Pick de más 84 Ya sabéis Así que a ver lo que se viene aquí Mmmmm Media 87 Este no ha sido tan bueno Como el anterior Pero bueno No está mal Tenemos el segundo Y bueno Pues coge el que más quieras La media 87 Que mejor te venga Pero parece ser Que esto es caminante asegurado Espero no tener que abrir Un Player Pick Que va a ser el mío Y que sean 4 medias 84 Por favor Espero que no sea así Pero bueno Lo abriremos igualmente Y tenemos otro Player Pick Chicos De media más 84 Y a ver que sale por aquí A ver si tenemos Un poco más de suerte Por aquí A ver Mmmmm Otro media 87 Es que hemos sacado Media 89 Y ahora estamos sacando Solo media 87 Pero aún así Para lo que te cuesta Y lo que te da Si que merece la pena Está bien Está bien el SBC Ahora bien Como estén la media 83 Y media 84 A 10.000 monedas Se ganan por culo Te lo crafteas Y ya está Que los tontos Pagan 10.000 monedas Por un media 84 Pero en general Pues bien Pero tener en cuenta Que está muy inflado Así que podéis esperar Un poco A que se desinflen Las medias ¿Por qué? Pues porque Están así Ahora mismo El mercado de medias Está muy caro Y tenemos otro Player Pick Chicos A ver que sale A ver si esta vez Pues no es una simple media Así que Vamos al lío Simples medias Chicos Media 86 Esta vez Este ha sido El sobre más flojito De los que hemos abierto Un poquito flojo Ha sido este Para ser Cuatro jugadores Que te pueden tocar Un poco flojo Y bueno chicos Tenéis aquí Una solución Vale Una forma para hacerlo Mi consejo Es no pagar Por las cartas Y no craftearlas Ojito que tenemos suscripción Y bueno Vamos a mandar ya La plantilla Y vamos a abrir El siguiente Player Pick Más o menos así Recomiendo tirar Siempre intransferibles No tener que gastar monedas En este tipo de SBCs Aunque este En particular No está mal Te gastas 30.000 monedas Más o menos 30.000 De momento son 30.000 A no ser de que suba 40.000 Y te pueden dar cartas Valoradas en eso 40.000 Si te da Mea 87 para abajo F Pero si te da Mea 88 para arriba Bien Así que a ver Que hay aquí Player Pick Uy 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 Hemos abierto El peor chicos Hemos abierto El peor ¿Os acordáis? Al principio Al principio Dije Buah Esperemos de sacar Un Player Pick Que le tome a 84 El peor chicos Esto es lo peor Que te puede tocar Joder Ya es difícil Ya es difícil Recomiendo cogerte A The Brig Pero vamos Joder Este está extinto A 10.000 creo Pero madre mía Mira que había cosas Bueno pues Tenemos otro Player Pick No hemos tenido Mucha suerte De sacar una carta Que digas Buah Que bonita Pero tenemos otro Player Pick Espero que esta vez Toque algo Me está haciendo gracia Pero espero que toque algo Allá vamos Ah tío Me da 86 Por ser así Por táctica Cógete a Hummers Pero vamos Que un poco F También esta mejora Pero Hummers Más o menos Cuesta lo mismo Que la mejora Así que No tan F Pero sí Un poquito F Otro ejemplo De solución Chicos Como veis Requiere un poquito De química Pero no es muy difícil De hacer Con sacar un IF Intransferible Os vale Y luego lo rellenáis Un poquito Con medias 83 82 84 Y ya estaría Es muy fácil Si os ponéis a craftear A hacer mejoras E intentar sacar un Headliner Pues en el transcurso Tenéis este tipo de jugadores Mi consejo es Que a la hora De hacer mejoras Os esperéis a los Toti Porque ahí Pues tendréis encima Monedas para hacer mejoras Pero Si os apetece craftear Pues podéis hacerlo ahora Y bueno Tenemos aquí El Player Pick Pero es que los Toti Como lo están atrasando Tanto, tanto, tanto Ahora los Toti nominados No sabemos cuándo van a salir Esperemos que salgan No sé El día No sé No sé qué día Pero que salgan pronto Y veremos Seguiré informando De eso en Youtube De hecho Vale Tenemos otro Player Pick Más 84 Vamos allá A ver qué hay por aquí Y tenemos Medio 87 Sergio Busquets Busquets de 87 Joder ¿Cuánto cuesta Busquets, chicos? Y tenemos Nueva mejorita Más 84 Más 84 A ver qué se viene por aquí A ver qué tenemos ¡Oh! Tenemos a Mané Mané No está mal Ahí está Mané Pues nada Para adentro Eso es Mané no lo tenía Así que Perfecto Y tenemos otro Player Pick Más 84 A ver qué sale por aquí A ver si hay un poco más de suerte Lo bueno es que no es muy caro de hacer Pero la idea es que toque algo que rente Así que Vamos allá Mejora Player Pick Más 84 Tenemos ¡Ay no! Esto no Esto no Chicos Esto no Esto es lo peor que puede tocar A ver aquí A ver aquí Dios Dios Hostia Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ojo Bueno toco de Cambi Toco de Cambi Pero cómo está este toco de Cambi A ver Por stats No es muy chulo Pero ya que no tienes Mucha mejor opción Para elegir Yo que tú Me cogía al toco de Cambi Tiene 3 de Skis Es un poco Un poco tronco No sé No está mal No está mal No es lo mismo que Upamecano Pero por lo menos es un Headliner Lo cual pues Bien Vamos allá chicos Otro Player Pick El que tenemos Ya está Pues ya está chicos Pues ya está Pues ya está Pues ya está ¿Para qué quieres más? Pues ya está Ahí está Mbappé Pues un Mbappé Un Mbappé por aquí Pues un Mbappé por aquí chicos Pues un Mbappé por aquí Y tenemos otro por aquí A ver qué hay Pues aquí sinceramente No sabría que decir Yo iría por la media Porque el Inks este Es un poco No Yo iría por Sterling La verdad Cogería Sterling Tenemos Player Pick Mas 84 Y después de tanto tiempo Esperando Cógete el If Mejor Pero vamos Un poquito F Le damos chicos Tenemos otro Player Pick Ahí está A ver qué hay por aquí Uy Gnaldum Bueno Este ha sido Un poco más Flojito Y tenemos Otro Player Pick Ahí está Y en este nos sale En fin Henderson Bueno Es lo que hay Y tenemos Otro Player Pick Más A ver qué sale por aquí Pero qué pasa Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado Chicos Ha nerfeado El Player Pick Ha nerfeado El Player Pick Qué pasa ahora mismo Le puede sacar Todo lo que hemos sacado Y de repente nos dan Cartas que ni siquiera Valen lo que vale el SBT Increíble Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado